Hola amigos de Valle Santé y Camino de Guanajuato. Bueno pues amigos les voy a leer algo que salió en el periódico Día 7. Rosca Redondo Ramírez es sin duda uno de los personajes más conocidos. Ha tenido temas controversiales como los ovnis y la vida extraterrestre que le ha dado fama de manera tal que ha sido objeto múltiple de reportajes, escritos, lo que piensa la gente. Para muchos es un loco fantasioso de lo que ojalá hubiera más para otros. Un iluminado, alguien que se adelantó a su tiempo, otros más han señalado sin dudarlo que es un extraterrestre que vive entre nosotros. Ha logrado encumbrar a Valle de Santiago hasta ponerlo en el interés de escritores, políticos, periodistas y hombres de ciencia. Por ello es difícil hablar y comprender a Oscar Arredondo Ramírez que vive en un mundo irreal y fantástico que no alcanzamos a comprender. Oscar Arredondo, Valle de Santiago, te debe su fama y no tiene con qué pagarte. Y no dudo que un día ese Valle de Santiago por el que tanto has luchado, ganándote aplausos y críticas malsanas, te lo sabe agradecer. Bueno, pues amigos, esto fue lo que escribió el periódico día 7. No encontramos el nombre de la persona que lo escribió, pero bueno, ahí les dejamos una parte de lo que escribió. Así que comenzamos. Comenzamos. ¿Todavía las verduras? ¿Todavía no las siemran? no me tiran por ellos porque si te es creados quiere decir ellos en los preceptos de que lo más es que en ganar una forma mala a todo lo bueno y mete sus cochinas de venenos en medicinas y borran todo todo el chiste es que el rico sea más rico el pobre más pobre es una cocina y no nada más es ciencia 100 años reducción que dice al rico se le dará hasta lo que no necesita al pobre se le quitará hasta lo que no tiene ya me sigo a las vacas cuando hay mucha leche entonces hay que tirar excedentes entre sí carreteras porque no los pobres porque la consigna es el rico sea más rico y pobre así como antes ahí es en la pesca agricultura en todos los aspectos de todo lo que lo que esté que hace un invento o un descubrimiento demasiado futuro trama el equilibrio del mayor todos si no obedecen los entes que los hecha de encima 20 tenemos los recursos para lo duro y si nos pretendamos pero eso es de evitar al mundo un día llegar el día si lo guardamos en la esperanza y eso fue porque no es el gigantismo el gigante simplemente que donde se dan ocho toneladas por hectárea con la ciencia equivocada que rige a este planeta nosotros hicimos en una extinción mundial que existe en tán pico 200 toneladas por hectáreas y en algún kilo contra ocho se asustan si como no llegaron de gritos y bueno a ver personas iguales aquí en la en la puerta cuando iba a ser deportivo para las montañas siempre los y cualquier omita y los los despiertos del gobierno a ver si no tenía alguna escuelita o alguien que estuviera enseñando se enseña alguien nos damos cuenta a tener en su conciencia en una mano más en la máquina a aquellos en los que también puedan dar haciendo que se le dijo perece a los tiempos de los tiempos que son los tiempos pero antes de tiempo unos tiempos no me entiende simplemente obedece porque el que manda a mandar y si se equivoca ponerle a mandar y si los intereses que ya los tienen esa ley pues toda la medicina la mandan al demonio y todo lo que cura de veras hay enfermedades para curar el cáncer sin que le cueste en un solo sin favor es cierto está patentado o no nos dejan porque nos quedan los doctorios los laboratorios los 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 las las bóticas todo afecta intereses criados entonces se permite y los riesgos para el futuro con por milagros en esa inventada la luz del medio ambiente y las transformó en luz para todo el planeta sin iluminada con los ricos de nueva york pero patrocinaban que nos vamos a ganar para el elemento también esta luz pero la basura después de la pura basura en esa basura sin más poder o pobre en los ricos de gana que y esto y así por el estilo un mundo maravilloso y mágico pero no para el presente y esto amargó mucho más ayudante mucho al grado de que se amargaron con razón pero también comprender que los que hicieron como explicación por la buena esto esto va en la región y esto va en la práctica y esto en eso se va en el mundo hay alguien que asimilar los y los está haciendo los desaparecen y a mí me tienen como tres inventos patentados entre los de los gigantes pero ni aquellos si me los a si le plantean aún lo que visitan el recurso la oficina de recursos para el futuro es de nueva york en altos un escalón los escalones de ese escalón que arriba está entonces cuando uno entra allí al departamento de patentes a presentar algo y uno ve lo que está allí cuando no sale lo más probable es que el segundo otro escalón para bajarse con una llorada de que ve adiós todo cuadroso encadenar que no lo deja salir ni a ningún lugar hasta qué hasta que dios venza al diablo para que el paraíso salga al mundo hoy en el día el día de la noche el día de la noche de la noche de los protones de los protones es el poder engañoso y en la noche los electrones es el poder de dios cuando uno muere un ratito y descansa y desperta y de repuesto pero ese demonio y ese dios y el átomo es la parte completamente opuesta al protón y el protón al electrón y cuando se funden cuando un protón y otro protón se encuentran en los estudios se repelen los protones se repelen los electrones se repelen el protón y el electrón se juntan y se fusionan y forman el átomo átomo universo microsoft átomo universo macros de la redundancia como es arriba es abajo entonces entonces la cuestión es que está una guerra entre el todopoderoso en la noche y en el día lucifer porque porque ya cuando vamos a la escuela nos empiezan a echar la maldición de pensar el que piensa razona cuando razona se confunde y se pierde y entran un caso de dudas como siempre estamos primero queremos luego ya no queremos al ratito no queremos no sabemos si queremos o no queremos estamos confundidos no nos peleamos con nosotros vivimos y nos agarramos contra el mundo con esas guerras que vienen de sangre siempre a esta humanidad que a través de las lágrimas sudor y sangre es conviene la revolución que da paso a la evolución está escrito y así lo vivimos diario entonces todo esto va a llegar al fin pero llevamos haciendo la competencia como lo dice entre el bien y el mal llevamos 26 26 veces 26.000 años entonces todo presente la onu la unespo la sociedad internacional de la educación que que se presentó la unam con toda la documentación para firmar para que ganara él y que pidiera que ganar el premio para que para vencer al cuarto sol porque en 4 metros y el quinto son para que entre el quinto son de la cuarta dimensión entonces cuando fue esa competencia increíble resulta que llegaron todos más sabios más serán desde el mundo y ahí tengo el reportaje a una plana entera y los y delante y delante de todas las fuerzas de este planeta el único que salió que llegó el primer lugar con servidor y ahí está el reconocimiento y aquí está no me manda al campo martín al campo martín al campo martín para darme el cargo de doctor honor y causa y entonces se trataba de que demostraran y que diera fe de la redundancia de por qué la bibliografía porque como es arriba es abajo como salió un exámenes muy complicados la presidenta de uniria que para mí pues increíble que si no me encontraban daban la espalda los que vieron a hacer esto y se irían y nunca el único que tiene el secreto y casi debía haber muerto así 15 días y no quisimos tienen estos y varios de las que habían castigado estoy me tocó en él la cuestión más rellena chico mostó difícil lugar de las siete tribus en el lengua no aguas y siete quisieron muchas todas y es plan que la que los aztecas lugar de casas blancas mujer de la locura que es aquello diría entonces cuando llegue un recibimiento casi de dios de sus amigos llevaban pues sabe para todo conmigo el examen cuánto algo mucho porque a todos ya todos los mapas estaban escondidos en un estudio que les dice hace como cuarenta años y se los regalen a algunos en conciemar hay un día no más que de allí los tenían pero no sabían que eran mapas pero es como que eran antropólogos se la saben de todas todas y el viernes le dijo el de unesco el de la onu lo que estamos y estuvimos buscando en todo el mundo y nunca lo encontramos mira aquí está dijo quien hizo de esto y como el pie de el pie de de grabado el único que llevó todo el programa y el triunfo pues este programa de chico mostó y yo los hijos de los héroes francisco villa de zapata todos son presentes los más ricos del mundo de los que son los muertos de los bancos de suiza que cuando no van a firmar cinco años los abren y pasan como capital de muertos para acondesir los muy trascendentales que van a empezar de abrir a mayo aquí en yo diría y todos iban a transformar todo esto ya me trajeron los trascendentales como quince días grabados en puro oro van a ser el cristo más más alto de todo el mundo yo supe que el presidente se opuso que porque su hermano le había dicho que en donde iban a ser el aeropuerto siempre no puede que llegue a ser la vieja que no estoy plan que iban a ser sí 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 dijo sí puede pero ya los grandes capitales dijo dijo uno le dijo a Napoleón Bonaparte ¿qué se necesita para ganar una guerra general? tres cosas nada más ¿cuáles son? dinero, dinero y más dinero le dijeron a Angus Gassales oye, ¿qué se hace para ganar una candidatura? y Isarín Trumpante dijo si es político pobre, pobre político eso es todo, el dinero lo vence todo estamos en esa época la cuarta dimensión la cual es decir, el tinto sol se llega a través de una ciencia que se llama ciencia hiperdimensional muy caro en dólares y muy, muy estricta y muy imposible de llegar hasta aquí yo sí y hasta el fin llevo, son 62 años que ya soy maestro de maestros nomás que, yo lo hice porque si es menor de edad me gustó esa carrera y tengo que firmar a mis padres porque no quería querer admitir pero nomás la vi, dije aunque me quede la miseria en la cárcel de José pero es que no me sacan ni nada allí y gracias a eso, pues sí a ese grado casi nadie llegó digo que de mil alumnos si acaso llegan unos, unos 15 y son muchos yo me he entrevistado con algunos de ellos pero muchos me fallan porque no tienen, les falta el tiro de gracia como Lobos dice pero para que vine a los capitales más grandes del mundo a ofrecer todos sus tesoros que solamente se gastan cuando hay un acontecimiento de estos lo dice aquí, si quiere lo puede grabar para que luego lo vea con paciencia es este, la revolución de, que por fin después de cuatro y seis mil años ganó el todopoderoso ya tenemos en la puerta la transformación de este mundo aunque ustedes no lo crean mire este es a ver recibe mi día el nombramiento de la noche como suerte aquí dice aquí están todos los que compitieron en el mundo y aquí está mi nombre mire va a estar Arredondo la mire aquí está o donde está ah a ver si para que lo veas ahí dice Oscar Arredondo investigador y principal promotor de que de chico chico sí y están todos todo esto sí sí le dijo la ONU afirmaron me sellaron y vinieron del una de México para dar toda la documentación y todo se firmó un documento que firmó, la ONU, la ONESCO y la Sociedad Online de la educación oiga Y así no vale, no valió nada. Y dice ahí, habrá otros que digan, pero esto es lo único que está firmado y sellado, no hay más. Estamos en el quinto sol y en la cuarta dimensión y a punto de pasar un paraíso, los que salgan aprobados. Los reprobados se quedan aquí en la superficie del planeta, en este infierno, que si el infierno existe, es aquí donde estamos. ¿No dijo José Pedro Jiménez? Empieza ahí siempre llorando, así llorando. Y así era, no se acaba, él lo dijo, lo va a poner aquí. Y entonces, ahí te dijo usted, los descendientes de, ¿cómo se llama? De Pancho Villa, sus nombres, de Emiliano Zapata, sus nombres, y todos fueron al acontecimiento. Dice las personas más grandes del mundo, estuvieron presentes, y pues, en mi modo, ya estamos. Pero, un premio Nobel gana, para una Coca-Cola. Me dijo el presidente, dijo, ¿quieres trasladen todas las firmas y sellos a mi favor, y te doy diez veces el premio Nobel en el efectivo? Dije, no, hombre, ni todo el oro del mundo, dije, ¿dónde lo meto? Dijo, esto no, esta es la voz de todo el mundo que estaba preparado ya para esto. Si uno ha fallado, no hay esto. Somos todos uno, uno somos todos, y en unión está la fuerza, y en la fuerza está el triunfo. Así es que yo no soy más que la voz, pero todos somos un solo espíritu, un solo ser, y un solo Dios, amigo. Si quieren someterme a las pruebas que quieran, necesito a sus órdenes. Y si ya me voy a morir próximamente, no me muero, ¿por qué? Porque no quiero morirme. Si muere, ¿qué quieren morir? Y con la samaritana, cuando fue a buscar a Jesús, por una enfermedad incurable que tenía, y cuando lo encontró, se le echó a sus pies, y le dijo, Señor, te he gustado tanto, y hoy que te encuentras, sé que con solo tocar tu tónico yo me curo. Entonces Jesús se quedó viendo. Dijo, mujer, ni mi padre, ni yo, hay alguien que es más poderoso, tu fe, que te ha salvado. ¿Qué volé? ¿Quién se muere el que quiere y el que no se muere? Porque el Dios somos nosotros mismos, Dios y Espíritu Santo somos nosotros mismos. Así que basta con lo que uno diga, no me quiero morir, te pon tu penitencia, y si quieres otro, pues vea, te ponen otra penitencia, y si eres capaz de pasarla, pues ahí sigues. Y no, les digo, tengo que llegar hasta el fin. Ah, hasta el fin. Y cuando llegues al fin, ah, con ser reservado del planeta, sus heridas topográficas y demás, entonces quiero una vida para gozar de este paraíso que es el futuro hasta que yo quiera, sin la eternidad hasta que yo quiera. O que no lo merezco después de tanto peligro y tanto estudio, pero a mí no me dicen decir que no, he pasado por dos enfermedades incurables en todo el mundo y ahorita estoy en una de ellas, porque ya cada vez son más duras las penitencias. Y ahí está mi esposa con una enfermedad incurable. Estoy yo con sentenciado a muerte porque esta enfermedad que tengo, si no se muere de ella, dice el neurólogo, y la opinión mundial en internet, dice si no se muere, se muere de cáncer. No vaya a dejarse operar. Esto no se lo va a operar a nadie. No gaste en medicina. No existe medicina en analgésicos, sí, para lo largo que quiera. O sea, en poco tiempo, como si tuvo el desprendimiento de la parte derecha de todos los nervios que sostienen la verticalidad del espino dorsal, quedó al garet y va a acabar usted lleno de curvas y lleno de corobas. Después, si no se muere, puede ser muy de cáncer que viene enseguida. Me vale, le dije, además yo me voy a morir, si quiero, si no, no. Y si te dicen otra cosa más grave todavía, pues no más que sea que yo la pueda resistir, porque si no puedo resistirla, pues entonces, ¿qué? Denme la oportunidad de luchar. Y si me ganan, pues, haga lo que quieran. ¿A qué me van a ganar? Le dijo, Jesús es a la samaritana y una fuerza más grande. Y es porque esa fuerza mueve montaña, así que de la roca sale el agua. ¿Por qué? Y le dijeron a este, el físico nuclear más famoso del mundo, que perfeccionó la bomba atómica, por cierto. Oiga, señor, ¿cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Dijo, con palos y con piedras. ¿Por qué? Porque le van a borrar la mente a todos los que se caen en la superficie, en este infierno, para que empiecen de cero, pero lo bélico no se lo va a quitar, porque van a quedar bajo el custodio del demonio. Y por eso mismo se quedan aquí arriba. Los que no, en mundos secretos, en mundos subterráneos. Gracias. 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 y 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